¡Suscríbete al canal! 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 Esta historia fue muy grande ¡Suscríbete al canal! 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 Lano quiso defenderse y la pistola sacó, no tuvo tiempo de nada y entonces Lano cayó Por la Vicente Guerrero salieron pistolas en mano Ahí buscando a José Luis, el que había matado a Lano Ahí buscando a José Luis, el que había matado a Lano Pues la gente murmuraba de lo que vieron pasar Y al pistolero de Lagro lo llegarán a matar Enfrente a la policía, ahí lo llegó a asesinar Y el señor Lagro justo presidente municipal Luego mandó el aviso al pueblo de Huehuetán Que vinieran por el cuerpo para poderlo velar Ya me voy a despedir, pero con una esperanza Ahí se murió un huehueteco en la esquina de la cancha Murió no por ser cobarde, sino por tanta confianza Voy a cantar un corrido, me deben de dispensar Casos que ya han sucedido, casos que pueden pasar Han matado un gallopino, nativo de Cuchita Este caso sucedió en el barrio de La Cuchilla Estaba un famoso baile, contenta la palomilla Donde les llegó Rubén, iba a ver a su querida Cuando Rubén llegó al baile, se dirigió a la gallada Y los señores Juanico, también ahí se encontraban Ya tenían algo pendiente, pero Rubén no hacía nada Hombre de mucho valor, hombre de mucha potencia Y Beto lo descontó, con un golpe en la cabeza Rubén pedía la pistola, pero hasta daba de vuelta Cuando agarró su pistola, dio la vuelta, rezo y dijo Quiero que salga un cabrón, y que se mate conmigo Le gritaba a campo libre, llegó hasta el palo del hilo Ahí salió Ángel Juanico, con su estopeta trabada Le tiró un balazo al viento, que las postas si sonaban Las que le tiró Rubén, toditas fueron pegadas La de mala de Rubén, que el parque se le acabó La amigo Esteban Juanico, la escopeta levantó Dicen que fue al tumbar, pero en el pecho le dio Rubén era hombre muy charro, donde quiera era lucido Portaba buenos caballos, y tenía buenos amigos De los pulés ya no hay otro, los hechos son los testigos Ya me voy a despedir, ando que la vida me arde Ya les canté este corrido, de un hombre que no es cobarde Se murió Ángel Juanico, con Rubén Pules Hernández Seguí a cantar un corrido, de un caso que sucedió En Ometez, el guerrero, esto fue lo que pasó 24 de diciembre, Ruli Mendoza murió Las cinco de la mañana, Betty salía con sus hijos Los cuatro en su camioneta, sin pensar en su destino Los cuatro en su camioneta, sin pensar en su destino Paró la camioneta, en crucero del terrero Petín se bajó del carro, a gritarle a su vaquero Petín se bajó del carro, a gritarle a su vaquero No tuvo tiempo de nada, cuando vio la flecha encima Y arrojó la camioneta, afuera de la cornisa Pepe cayó a siete metros, Ruli fue el que se moría Gritaba Pepe su hermano, ven la pistola papá Mata al chocuer de la flecha, que no se vaya a jugar Que le sirva de ejemplo, a todos y todos los demás La pistola y la mano, al chopper amenazaba Y este le contestó, con la cara ensangrentada Si con matarme se arregla, mi cuenta queda saldada Si con matarme se arregla, mi cuenta queda saldada Petín no sabía que hacer, se sentía desconsolado Ay paso Nico Moreno, y a un E.T.P. se los trajo Los llevo al doctor Flores, a ver si podía salvarlos Los llevaron a Acapulco, la ambulancia los llevó Al corazón de Jesús, para salvarlos los dos Pepe no le pasó nada, Ruli fue el que se murió Los llevaron sus amigos, en hombros al camposanto Su madre y sus familiares, toditos iban llorando Delante de su caballo negro, también lo iba acompañando Ya me voy a despedir, que triste la vida del hombre Ya les cante este corrido, de Raúl Mendoza a Ñorbe Ya les cante este corrido, de Raúl Mendoza a Ñorbe Mil nevecientas ochenta, les diré lo que pasó Un día siete de noviembre, triste caso sucedió Se murió la mula bronca, con Tacuba se mató Cuando salió de su casa, venía feliz y contento Y le dijo a su mujer, espérame aquí un momento Pero no se imaginaba, que ella iba a regresar muerto Era las seis de la tarde, el comandante llegó Buscando a la mula bronca, y en Cuchitán la encontró Porque venía a matarla, pero esta no se dejó Entraron a la cantina, con las armas en las manos Porque venían decididos, para matar a Epipanio Pero no se imaginaban, que los estaba esperando Sonaban los M1, y también los M2 A los primeros balazos, el comandante cayó Con tres balazos en el pecho, que la mula le metió A los primeros balazos, la mula le rebundaba Le vaciaba el M1, también la superescuadra Los policías corrían, al ver la lluvia de balas La mula estaba peleando, pero estaba enfurecida Cada disparo que hacía, se chingaba un policía Pero ahora sí la lanzaron, porque ya le convenía Toda la gente corría, a ver lo que había pasado Pero al llegar a la puerta, se quedaban asombrados De ver tantos hombres muertos, en su sangre revolcado Y acabó la mula bronca, pero se murió peleando Recargado a la pared, y allí le estaba tirando Ya no tenía otra salida, ahí se murió rebuznando Día 29 de junio, como a las 5 de la tarde Del restaurante de las michas, la zorra se retiró Cuando venía hacia Marquelia, una Nissan lo siguió Conduce Urbano Balbuena, hasta la Urban golpeó Ese Rubén Cayetano, en cabrona, se bajó El que venía en la Nissan, hasta Machete sacó La zorra agarra una piedra, para poder defenderse Pero ahí los dos se peleaban, ya los cargaba la muerte Ay dice Urbano Balbuena, yo si voy a asesinarte Ay le contesta Rubén, no me conoces cabrón Quiero que esperes tantito, para mandarte al panteón La zorra agarro su urban, para su casa le dio Ay se trajo una escopeta, la camioneta siguió Rumbo para las salinas, en el panteón la alcanzó Si no te paras tantito, aquí te mueres cabrón Ay se regresa la zorra, de vuelta para Marquelia Ahí se encontró un licenciado, conocido como el Chema Cuando lo vido venir, se fue para las salinas Llegó la motorizada, a la zorra desarmó Quitándole su escopeta, y luego él se rindió Quitándole su escopeta, y luego él se rindió Luego llegó su papá, preguntaba que pasaba Ya lo tenían esposado, los de la motorizada Ya lo tenían esposado, los de la motorizada Le contestó el comandante, ya su hijo está detenido Ay le pidieron dinero, por la libertad de su hijo Ahí pedían veinte mil pesos, por la libertad de su hijo Ya me voy a despedir, con gusto y bastante pena Este caso sucedió en el pueblo de Marquelia Este caso sucedió en el pueblo de Marquelia Hoy saludamos a todos los amigos de Huehuetán Guerrero Año de 1900, no me quisiera acordar Curieron tres Huehuetecos, en Pueblo San Nicolás Y uno de Montesillos, por no saberse tantear Y uno de Montesillos, por no saberse tantear Y Guadislao Graciano, a Marcelo Figueroa Nos vamos pa' el otro lado, y regresamos ahora Pa' que podamos pasar, buscamos una canoa Ahí le dice su mujer, oye Marcelo no vayas Yo como quiera me voy, me vaya como me vaya Si no puedo regresar, tal vez ya será mi raya Dice Amador Moctezuma, muchachos pa' donde va Yo tengo un presentimiento, que algo les puede pasar Preguntaron por Alfonso, que se lo querían llevar Preguntaron por Alfonso, que se lo querían llevar Y se ha dislao Graciano, muchachos no tengan miedo Vamos rindiendo las armas, porque no está ahí el gobierno Yo llegando a Ometapel, yo con dinero lo arreglo Ahí dice Manuel Medina, yo no me rendiré nada Que se destraba su rifle, se salió de reculada Se azotaba como rayo, y hasta le rehusnaba A los primeros balazos, gritaba Manuel Medina Ya me mataron a Ometapel, no dejó la carabina Ya me mataron a Ometapel, no dejó la carabina Ay Marcelo Figueroa, como queriendo llorar Mi hermano ya está tirado, yo les tengo que pelear Que se saca su pistola, y comenzó a disparar Que se saca su pistola, y comenzó a disparar Ese salvador criterio, su carabina dejó En vez de arrancar pa'l monte, más al centro le metió Su rifle quedó tirado, y por eso se salvó Ya me voy a despedir, señores perdonarán Murieron tres huehuetecos, en pueblo San Nicolás Y uno de Montesillos, también Raúl Petata Damos un saludo, para lo de la Costa Chica de Guerrero Año del noventa y seis, veinticuatro de febrero Han matado un gallopino, un hombre bueno y sincero Debemos de recordarlo, su nombre es Mario Cisnero Mario y Angelito Vargas, ellos venían platicando Ahí le habla Ángel Graciano, primo quiero saludarlo A Mario le dio la mano, para poder desarmarlo A Mario le dio la mano, para poder desarmarlo Antes de que lo mataran, Mario se alegó con ellos Ahí recordó a Sebastián, a Chencho y su primo Norio Como siempre andaban juntos, pero ahí se encontraban solos Mario le dijo a Angelito, por favor dales el rifle No debemos ni una muerte, yo sé que nos dejan libres El dinero que nos piden, mi familia lo consigue El dinero que nos piden, mi familia lo consigue Ángel Vargas le contesta, mis armas no las entrego Porque quieren desarmarlo, si somos del mismo pueblo Así están acostumbrados, porque andan en el gobierno Así están acostumbrados, porque andan en el gobierno El autario y Angelito, los dos son primos hermanos Porque mataron a Mario, tal vez subieron de grado Pero a la gloria no llegan, porque ya están condenados El hombre cuando es valiente, lo mata otro desarmado Año del 96, te llevaste a Salgado Año del 95, te llevaste a Gerardo Lo que me duele señores, que a traición los han matado Lo que me duele señores, que a traición los han matado Señores voy a contarles, ya que nos vino la prensa De una masacre pasada, en el kilómetro 30 Masacran una familia, con armas de alta potencia Masacran una familia, con armas de alta potencia La fecha primero de enero, se encontraban celebrando La llegada del año nuevo, el señor Torres Palacios Entraba a ver a Arismendi, con mucho hombre disparando Entraba a ver a Arismendi, con mucho hombre disparando El calibre de las armas, que el comisario portaba Cargaba cuernos de chivo, IR-15 también Y pistola 380, armas de alto poder Por ahí la gente sospecha, que el comisario era narco Quien presenciaba la muerte, de la familia Palacios Dejando un saldo de muertos, acribillado a balazos Dejando un saldo de muertos, acribillado a balazos La policía sospecha, que Abel lavaba dinero Tanta droga que sembraba, en el estado de Guerrero Y a pesar de ese delito, el ayudaba a su pueblo En la masacre que hubo, ellos salieron heridos Los dos con su hijo Abelito, ellos eran sorprendidos Tenían rozones de super, también de cuernos de chivo Como ya estaban heridos, Abelito y su papá Al estado de Morelos, los llevaron a curar Llevándose de resguardo, la policía federal Llevándose de resguardo, la policía federal A las tres de la mañana, dicen que esto pasó Estando en irresistible, llorando estaban los dos Con ráfagas en el pecho, la muerte se los llevó A las seis de la mañana, la policía los cayó En el puente de Tres Palos, en la autopista del Sol En una suburbán blanca, allí sin vida los dos En una suburbán blanca, allí sin vida los dos Los llevaron a sus casas, para poderlos velar Mucha gente les lloraba, lloraban sin descansar Más de quinientas personas, los llevaron a enterrar Más de quinientas personas, los llevaron a enterrar Ya me voy a despedir, para dejar de cantar Se fue Abel Arizmendi, al cielo a descansar Y aquí sus seres queridos, siempre lo recordarán Y aquí sus seres queridos, siempre lo recordarán Voy a cantar un corrido, de un caso que ha sucedido Que esótico Ruiz Liborio, en huehueta fue nacido Que esótico Ruiz Liborio, en huehueta fue nacido Chiquito entró a la de mala, por causas del familiar Le mataron su sobrino, y se dedicó a vengar Le mataron su sobrino, y se dedicó a vengar Ahí detrás de la iglesia, estaba sótico Ruiz Le daba que en esa noche, por ti no se iba a morir Le daba que en esa noche, por ti no se iba a morir Ahí le dice Pedro Vega, yo les voy a platicar Que en esta pistola super, tengo la seguridad Ahí le dice su querida, será por el amor de Dios Vámonos a acostar por ti no, mira que ya oscureció Vámonos a acostar por ti no, mira que ya oscureció Dijo divina Javier, yo los voy a acompañar Quizá en medio de nosotros, ya no le puedan tirar Quizá en medio de nosotros, ya no le puedan tirar Cuando lo vieron venir, con la pistola en la mano Aquí me vas a pagar, la muerte de Bardomiano Aquí me vas a pagar, la muerte de Bardomiano Se agarraron a balazo, la distancia fue a dos metros Gritaba Sotico Ruiz, yo también soy huehueteco Gritaba Sotico Ruiz, yo también soy huehueteco Tan luego que lo mataron, se fueron a platicar Pensó Fortino Graciano, que de mí se iba a burlar Pensó Fortino Graciano, que de mí se iba a burlar Saludamos a los amigos de Tierra Blanca Para la familia López Voy a cantar un corrido, cantando les iré Mataron a Pan Santiago, gallito de buena ley Lo asesinó la defensa, un sábado en Guistepe Lo asesinó la defensa, un sábado en Guistepe Ese sábado en la noche, andaban corriendo gallos Pero fue su mala suerte, que encontrará en Epipanio Era el terror de la costa, donde se odiaban de hace años Era el terror de la costa, donde se odiaban de hace años Al ponerse frente a frente, Epipanio le gritó Arráncate Juan Santiago, la raya se te llegó Se oyeron varias descargas, pero Epipanio cayó Para el señor Antonio Hernández, allá en Cochuapa Guerrero Juan Santiago se echó un grito Y al mismo tiempo decía Este me estorba lo lindo En perturbar me quería El que a mí me quita el hipo No ha nacido todavía El que a mí me quita el hipo No ha nacido todavía Después de lo sucedido Bastanta gente huyó Pero como iba bebido La defensa lo alcanzó Y una horrible descarga Juanito muerto cayó Y una horrible descarga Juanito muerto cayó El año 77 saliendo el 76 El año 77 saliendo el 76 Ahí se murió Pedro Vega Con un triple 06 Ahí se murió Pedro Vega Con un triple 06 Pedro Vega con su triple Seguido se lo vaciaba Pedro Vega con su triple Seguido se lo vaciaba Le tiraba a Rey Graciano Y él no le contestaba Como le iba a contestar Si su arma estaba dañada Jorge Patricio iba triste Su corazón le avisaba Jorge Patricio iba triste Su corazón le avisaba Él portaba su estopeta Y su pistola apagada A los primeros balazos No tuvo tiempo de nada Gritaba la mula bronca Tirando por las orillas Gritaba la mula bronca Tirando por las orillas A los primeros balazos Se tumbó a la sanatilla A los primeros balazos Se tumbó a la sanatilla Ahí dice Humberto Quiterio Muchachos mucho cuidado Ahí dice Humberto Quiterio Muchachos mucho cuidado Porque Fidencio Soriano Desierto los trae rayados Porque Fidencio Soriano Desierto los trae rayados El amigo Baloy Graciano Es hombre como ninguno El amigo Baloy Graciano Es hombre como ninguno Él portaba su estopeta También portaba M1 Él portaba su estopeta También portaba M1 Ahí dice Humberto Quiterio Eso si no estuvo bueno Yo voy a matar la mula Porque me mato a mi hierro Ahí dice Humberto Quiterio Pero con mucha confianza Ahí dice Humberto Quiterio Pero con mucha confianza El rifle no se los doy Que pierdan las esperanzas Con este voy a pelear Si acaso quieren venganza Ya con esta me despido No quiero hacerse las largas Ya con esta me despido No quiero hacerse las largas El que compuso el corrido Fue el amigo Rubén Vargas El que compuso el corrido Fue el amigo Rubén Vargas Y a cantar un corrido De un caso que sucedió Al barrio de Buenos Aires El gobierno les cayó Buscando a la mula bronca Y también al macho Prieto Buscando a la mula bronca Y también al macho Prieto Cuando ya estaban sitiados La mula le dijo al macho La mula le dijo al macho Vámonos pues macho Prieto Ya nos cayeron los guachos Si nos quedamos aquí Seguro va a haber balazos Si nos quedamos aquí Seguro va a haber balazos A la mula no se citó Y el macho se le apareó A lucha ya lo salimos Con la voluntad de Dios Doble de los que quedaron Hay que los bendiga Dios Dijeron unas palabras A ese mentao malaquía Voy a morir fusilado Cosa que yo no creía El que me está denunciando Es el que cargan de guía El que me está denunciando Es el que cargan de guía Para toda la gente De Puchitán Guerrero Mataron a Rafael A Brija y Eloy y Malaquía También mataron a Rey También a Emiliano Silva También murió un gogueteco Que se llamaba Cirilo Voy a cantar un corrido Y la espera de sorpresa En el barrio del Carrizo Mataron a Beto a presa En el barrio del Carrizo Mataron a Beto a presa Era un hombre muy sincero Y también trabajador Siempre andaba muy contento Trabajando su tractor Siempre andaba muy contento Trabajando su tractor Y la causa de su muerte La ocasionó su mujer Andaba con un amigo Que a su casa fue a meter Andaba con un amigo Que a su casa fue a meter Cuando Beto se dio cuenta De esta maldita traición Buscándolo con su rifle Matarlo era su intención Buscándolo con su rifle Matarlo era su intención Cuando a su tienda llegó La suerte era de aquel Un amigo le alzó el rifle Y no pudo darle a él Un amigo le alzó el rifle Y no pudo darle a él El plaito era con Francisco Pero el burro se metió Y que saca su pistola Tres balazos le metió Y que saca su pistola Tres balazos le metió El año 74 Presente lo tengo yo El 17 de junio Un gran ciclón invadió Recuerdo de mi casita Ciclón Dolores se la llevó Recuerdo de mi casita Ciclón Dolores se la llevó Este caso fue muy triste Muy triste pa'l que lo vio Quedaron muchas criaturas A la voluntad de Dios Porque aquel ciclón ingrato Más la corriente Todo arrastró Porque aquel ciclón ingrato Más la corriente Todo arrastró Ay dolor Dolores pena causó Ay dolor Llorando a mí me dejó Música Toda la gente lloraba Lloraba sin descansar Arriba de las palmeras Viendo los muertos pasar Las mujeres con sus niños jamás Su llanto podía calmar Las mujeres con sus niños jamás Su llanto podía calmar Música Puchitán se encuentra triste Marquelia llorando está De ver sus casas destruidas Por aquella tempestad Las palmeras por el suelo Tan bien ganados se vían pasar Las palmeras por el suelo Tan bien ganados se vían pasar A cantar un corrido Escuchen con atención Como se mueren los hombres Por falta de precaución Se murió Chaya con Jaime Por mala suerte a traición Música Donde Silvino Alvarado Llegaron de madrugada Llegaron de madrugada Estaban tomando cerveza Poco después llegó Chaya Pero no se daba cuenta Que le tenían la emboscada Música Jaime traía su escopeta Pero ya no tenía tiro Andaba Lencho Jeterio Que también era su amigo También Damaso Espinosa Era su amigo querido Música Dijo Silvino Alvarado A punto de borrachera Vámonos a una cantina Para tomar lo que quieras El que no tiene problemas Se pasea por donde quiera Música Ese Emilio de la Rosa Con Angelito Graciano En la calle principal Ya lo estaban esperando Porque ya estaban seguros Que Jaime andaba tomando Música Los agarraron a balazo Al llegar a la emboscada Mataron a Jaime Mayo Porque con él contrariaba Chaya se murió inocente Porque no les debía nada Música Ay dicen que Jaime Mayo Su escopeta le dio a Chaya Música Esa fue su mala suerte Que lo agarraran sin nada Chaya de la borrachera Nomás se las acareaba Música Ese Silvino Alvarado Parece que ella le daba Antes de que lo mataran Música Si aparto de la volada Sería por su buena suerte O tal vez no le toca Cantar un corrido Permiso le pido al día Música Les daré los contenidos La muerte de Jesús Díaz Que han seguido esta cuestión Lo cual que no convenía Música Música El amigo Antolin González Pensó vivir muy tranquilo Música Por vengarajes sus días Por la vida de su primo Que han seguido esta cuestión Hasta su vida ha perdido Música Era un domingo por cierto Música Juvenal se emborrachó Música En casa de Jorge López Con Antolin se encontró Música Con una pistola super Antolin lo terminó Música Música Su hermano de Juvenal Con ansias Con ansias locas le hablaba Música Ya mataste a mi hermano Lo cual que no traigo nada Música Está bueno Antolin González Lo que se debe se paga Lo que se debe se paga Música Y Rutilomo te suma Buenos consejos le daba Música Que hiciera lo que quisiera Que no le pasaba nada Por ser jefe de gavilla Que matara y que robara Música Música Él se dedicó a matar Para hacer crecer su fama Música Ay mató a Leopoldo Pérez Y también a Efraín Pastrana Sin saber que esa cosecha No le iba a servir de nada Música Leopoldo fue buen soldado De los Giles y Salinas Música Hoy que fue de Juan González Ahí terminó su vida Ahora que ya se murió Su cuestión No hay quien la siga Música A todo el hombre valiente Dios le va dando el destino Música Se murió Leopoldo Pérez Pero la vengo el sobrino Pero la vengo el sobrino Que se llama José Pérez Le apodan el remolino Música Música Ahí dicen que Juan Salinas Treinta mil pesos Treinta mil pesos pagó Música Es mentira de la gente Porque ninguno lo vio La muerte de Efraín Pastrana Fue lo que lo condenó Música Mataron a Blas Salinas Por una vil vengación Música Lo mató David Gallardo Junto con Guillo Colón A brilla de carretera Sin tenerle compasión Música Todos los que me escuchan Les voy a contar una historia Música Un día 26 de junio Se celebraba una boda El hombre da más ojo a Nico Hizo sonar su pistola Música De los que estaban presentes Vieron como comenzó Música Dicen que ese Juan Soriano Con un fierro lo picó Música Damos hoy ampurecido Al momento le tiró Música Música Nomás un tiro le dio Pero fue para matarlo Música Se le encarreró Sabas Con la intención de salvarlo Con un cargador de súper Ahí lo dejó tirado Música Agarro camino al bajo Porque se quería salvar Música Al llegar hasta el cerrito Ahí se puso a descansar En casa de Miguel Palma Pidió agua para tomar Música Le dijo tomala y vete Te van a venir a buscar Música Eso le estaba diciendo Cuando le llegó Isaac Vamos a saltarte pa' afuera A ti te vengo a buscar Música Y saludamos Para la familia Sosa Allá en tierra blanca guerrero Música Música Al salirse para afuera Sonaba una veintidós Música Las de mala de panico Que el parque se le acabó Y Isaac con pistola en mano Al momento le tiró Música Cuando lo tenía tirado El demonio hasta se ahogaba El demonio hasta se ahogaba Música Para ver si estaba vivo Con el pie lo arrempujaba Pero no quedó de acuerdo Y le metió su pedrada Música Ahí levantó la pistola Se fue para Cuchita Música Al llegar ante su hermano Ahí le empezó a platicar Damaso quedó tirado Yo lo acabo de matar Música Si lo dejaste tirado Hiciste un hecho bueno Música Ahora lo que voy a hacer Arréglate del gobierno Para que vivas tranquilo Y no te anden persiguiendo Música